... Soleil, Radio Sin Barreras, 93.5 MHz, transmitiendo desde la ciudad de Miemotlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Hay un sonido que es sinónimo de intimidad, de pasión, de amor. Sus compases se mueven al ritmo del corazón. Su nombre, Bolero. Él encierra sentimientos tan hermosos como decir te quiero. El Bolero es la música que inspira amor y es por eso que el Bolero es un género musical que se ha convertido en un género íntimo. Es decir, una música del recuerdo, que nos evoca a un algo o un alguien. Una felicidad o una tristeza, está también dentro de nuestro ser. Y es por eso que siempre se dirá que el Bolero está dentro de cada uno de los que lo hace propio. Tu Bolero favorito con los mejores tríos. Buenas noches tengan todos ustedes, vamos a dar inicio con este programa. Tu Bolero favorito con los mejores tríos y en esta noche presentamos al trío Sentimientos totalmente en vivo para que usted disfrute y pida sus melodías y con gusto se las enviaremos. Bienvenidos a Soleil Radio sin barreras. Adelante Lupita, tenemos allá. Claro que sí, don Panchito, muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en este su programa, espectaculares Soleil para todos ustedes. Y les vamos a hacer la cordial invitación para que se den cita aquí en las instalaciones de Soleil Radio. Ya que tenemos una agrupación de puros jóvenes aquí y se llama el Grupo Sentimientos, es Grupo Oestrío. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hola, muy buenas noches. Pues para mí es un honor estar aquí en Radio Soleil. Un saludo a todos los radioescuchas que les gusta la música de trío, ¿no? Espero que sea de su mayor agrado estas canciones que les vamos a brindar para todos ustedes, claro. Claro que sí, ya estamos aquí. Pues bueno, vamos a disfrutar de este trío de cinco jóvenes. Muy buen trío. Y pues tengan la seguridad que esta va a ser una noche muy agradable. Así que adelante muchachos, muy buenas noches. Te espero, no voy a vaciarme, no voy a alejarte, no voy a alejarte, sin antes decir. Así que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poderte así. Quiere bien, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande alta. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Y yo que solvíe, por tener una reina, que va a andar en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo el encuentro, ya no más dime qué decir. Y yo que solvíe, por tener una reina, que va a andar en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo el encuentro, ya no más dime qué decir. Y yo que solvíe, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Sol, el cielo, la luna y el mar. Sol, el cielo, la luna y el mar. Claro que sí, don Panchito, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a seguir invitando a la gente, a todos nuestros radioescuchas, para que se den cita o para que sintonicen Soleil Radio Sin Barreras. Recuerden, los números en cabina, 951-236-2531. Este es para mensajes, 572-2039. Para llamadas, directamente aquí con nosotros, y con muchísimo gusto, estos jóvenes le van a complacer con sus melodías. Y pues bueno, vámonos a ir primero, antes que nada, con los nombres de estos jóvenes, para que los puedan conocer un poquito más. Buenas noches, mi nombre es Milton José López Bastidas, soy profesor del CBT-183. Y pues orgullosamente estoy aquí con estos muchachos, acompañándolos en su tocada de esta tarde. En esta faceta de músicos, ¿verdad? Con permiso, yo me voy a, me les voy a atravesar por este lado. Buenas noches, joven, su nombre, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Antonio Río Ríos, integrante del Trio Sentimento, orgullosamente. Muchas gracias, créanme, jovencitas, que estos chicos están muy guapos. Y se me hace que son solteros, así que pueden darse cita aquí a Soleil Radio Sin Barreras. Muy buenas noches, tu nombre, por favor. Buenas noches, yo me llamo Ramiro José Jiménez, toco el requinto, y según la voz, ahí andamos. Soy estudiante del CBT-183 y orgullosamente de la banda de guerra, por cierto. Claro que sí. Muy buenas noches, ¿nos puedes dar tu nombre, por favor? Sí, claro que sí. Yo soy Víctor Antonio Aragón. Soy la primera voz de este Trio Sentimiento y primera guitarra. Desafortunadamente, creo, estoy egresado este año del CBT-183. Y pues aquí estamos, ya con los compañeros que están todavía ahí estudiando. Yo igual voy a seguirle, pero ya después. Claro que sí, así que hay que seguir echándole porras para que estos muchachos sigan estudiando y sigan con la música, que es muy hermosa. Así que muy buenas noches, tu nombre, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jesús Antonio Aragón, soy su hermano. Y soy el tercera voz y segunda guitarra del Trio y orgullosamente de la banda de guerra del CBT-183. Muchísimas gracias. Y como ustedes se pueden dar cuenta, son puros jóvenes estudiantes. Y qué mejor, qué mejor, ¿verdad? ¿Qué son de la, me decías, perdón? De la banda de guerra del CBT-183. Ok. Puros jóvenes estudiantes. Y qué mejor que ellos estén dirigiendo su vida y su pasatiempo con la música, ¿verdad? Qué mejor, qué mejor ejemplo para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a seguir con más música en lo que nos llegan los mensajitos esta noche. Recuerden que estamos aquí en Espectaculares Soleil para todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos y vamos a seguir, muchachos. El grupo Sentimiento. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río. Flor de Azaria, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, no hallar pudiste protección, no me abrigo. Donde curar tu corazón herido. Flor de Azaria, tu sonrisa refleja el paso de las horas regras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy y para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas. Y que tan solo tenga horas serenas, tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer, a tu ventana llega para ver. A través del cristal, mi despertarte, muy dulcemente, si aún estás dormida. A la alborada de una nueva vida, fiela de amor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer, a tu ventana llega para ver. A través del cristal, mi despertarte, muy dulcemente, si aún estás dormida. A la alborada de una nueva vida, fiela de amor. Y el cincuenta y siete, dos, veinte, treinta y nueve. Para sus llamadas, así que estamos esperando sus mensajes. Solicitando sus melodías favoritas de este fabuloso trío de jóvenes. Bueno, es un trío de cinco, ¿verdad? Pero bueno, se hace llamar el trío Sentimiento. Un grupo, pues, que le canta el amor, ¿verdad, Lupita? Así es, don Panchito, y hay que disfrutarlo ahora que los tenemos aquí. Porque créanme que no muchos jóvenes se dedican a la música de trío, ¿verdad? Porque se está perdiendo, desgraciadamente. Así que vamos a seguir con estos jovencitos. Vamos a preguntarles, ¿cuánto tiempo tiene el grupo? Porque se oye muy bien. Bueno, pues, nosotros llevamos aproximadamente unos, ¿qué será? Como un año, ¿no? Como un año apenas que nos reunimos. Todo empezó por las celebraturas del 31, que se van a dejar a las chicas. Entonces, por eso nos decidimos así reunir. Y ahí vamos echándole ganas, aunque con pocas canciones. Pero todo lo que hacemos con mucho cariño para todos. Y con placer en lo que podamos. Así es, y qué mejor que cantarle al amor, ¿verdad, muchachos? Así que ya tienen para las chicas. Híjoles, ya con esto ya se rindieron. Muchísimas gracias, de verdad. Yo les agradezco mucho que ustedes se dediquen precisamente a este género. Porque créanme que en esta época realmente, pues ya se ha estado perdiendo. Y pues bueno, coméntenos ustedes, o por qué inclinarse precisamente a este género de música. Si precisamente a los jóvenes lo que les interesa mucho es otro tipo de música, ya sea muy ruidosa o completamente diferente a lo que ustedes han decidido. Sí, tiene mucha razón. Actualmente muchos chavos se han dedicado con música ya muy movida. Creo que a lo personal, yo me he decidido por esa música, por el mensaje que lleva más que nada. El mensaje es lo principal, el mensaje de la canción. Y creo que esa música lleva un mensaje ya directo a lo que es y sin hacer tanto rodeo. Entonces, si es una canción de amor, la letra de amor, si es una canción, pues ya digamos de despecho o adoloridos, pues sí, cada letra va a lo que más. No hay ningún rodeo para mí. Exactamente, eso es lo que hay que aprovechar. Muchachos, ¿qué edades tienen ustedes? Porque se ven realmente muy jóvenes. No, no, ni les pregunto la edad, Lupita, por qué. Fíjese, Lupita, que le quería comentar de las serenatas precisamente. A veces han sido criticados muy fuertemente los muchachos por las serenatas. Y yo siempre he salido a favor de ellos porque, pues desafortunadamente no hay quien les salga desde, pues la orientación, ¿no? Exacto. Pero aquí está la muestra, ¿no? Que los jóvenes sí responden a cualquier, a cualquier llamado a la buena música, ¿no? Claro que es buena música para nosotros los grandes. Para ellos también, ellos también no crean que no escuchan otro tipo de música, también lo escuchan, porque son jóvenes, no son jóvenes anticuados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!